¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Me quedaste recio? Sí. ¡Fíjate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Píjate! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡No me apetece! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, qué te pasó! ¡Ay, qué te pasó! ¡Ay, qué te pasó! ¡Vájalo! 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 ¡Bájate, ven! Antes de que se cambre. ¡Ay, qué elegancia! ¡Qué elegancia! Ya que estoy meñicando. No, 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 no.